Muy buenas, recientemente en un episodio anterior hablé sobre cómo la sanación requiere mucha consciencia. Bueno, pues algunas personas me escribieron pidiéndome que expandiera un poco este tema porque es verdad que muchos de nosotros necesitamos sanar en diferentes áreas de nuestra vida y es difícil entender por qué tenemos que pasar por el dolor y cómo poderlo aliviar, ¿verdad? Yo te invito a tomarte un momento, un momento para reflexionar, para reflexionar profundamente sobre tu vida, tu psique y cómo te relacionas con los demás. ¿Eres capaz de enfrentarte a tu dolor emocional y mirarlo de frente y mirar a la cara a esas partes oscuras de ti mismo, a esos fantasmas de alguna manera? Porque esto puede dar forma a las circunstancias en las que atraes temas, situaciones a tu vida y por lo tanto es muy importante, es crucial. Entonces es como ponerte en un camino que podría salvarte de enfermedades, de pérdida de empleo, de accidentes y cuando te miras con total honestidad estás tomando el control, incluso si no eres completamente consciente de los peligros que estás evitando. La vida tiende a ser más flexible de lo que pensamos y se va ajustando, basándose en nuestro crecimiento interior. Es muy potente. Por supuesto, despertar, abrirse al cambio no es fácil para la mayoría de las personas. Yo lo he visto en mi práctica de coaching transformacional en los últimos 15 años. Por lo general se necesita una crisis para provocar una transformación interna y además el miedo es una gran barrera, haciendo que las personas se resistan al cambio y se aferren a las viejas formas, aunque sea doloroso a veces, pero en esos deseos de escapar del dolor no se dan cuenta que van provocando mucho sufrimiento, que se va provocando mucho sufrimiento. Con lo cual tendríamos que tener en cuenta que el mal no es algo aislado, que aparece de la nada, nace del dolor no reconocido. No es el dolor en sí lo que lleva a dañar, sino ignorar, en mi opinión, y reprimir este dolor, lo que luego se convierte en un deseo de causar dolor a otros. Es así como funciona la psique humana. Cuando reprimimos esas emociones básicas, difíciles, y empezamos a creer que no somos dignos, esto conduce a tensión, a tristeza, a hostilidad. Ignorar ese dolor nos hace pensar que hay partes de nosotros que son defectuosas o que no son bienvenidas. Entonces el miedo, la tristeza, la envidia, pueden deformarse además en creencias muy dañinas, como soy cobarde, no soy capaz de superar la tristeza, no debería sentir envidia. Entonces las emociones fuertes como el miedo, la ira, son muy difíciles de manejar y por eso a menudo tratamos de escapar de ellas. Cuando hay ira, muchas veces el impulso más rápido es culpar a alguien porque pensamos que así se nos va afuera y sin embargo se fortalece. Porque lo que estamos haciendo es evitar un miedo que no hemos conquistado. Necesitamos entender esa sensación de impotencia que viene, podríamos decir, adjunta el miedo. Es un impulso reactivo y la realidad es que no siempre podemos protegernos. Y el dolor es parte de la vida aquí en la Tierra, es inevitable. Entonces se sufre mucho por cuando se niega a uno a aceptar esta verdad, buscando una escapatoria. Pero si no la aceptamos, es la única manera, aceptarla sería la única manera de no sentirse amenazados por tener que pasar por un dolor o crearnos esa angustia porque tenemos mucho temor o pensamos que no deberíamos sentir a veces cosas que estamos sintiendo. Entonces acercarte a ese dolor lo cambia. Lo puedes convertir no solo en tu dolor propio, inherente, sino el dolor de todos los seres. Todos los seres tenemos dolor en este planeta. Nadie puede escapar de ello. A cada uno nos toca de una manera. Pero lo que sí sabemos es que tarde o temprano nos va a tocar. La vida es difícil, hay muchos retos. Por eso estaría bien cambiar nuestras preguntas de por qué a mí o por qué me pasa esto a mí a cómo me puedo empezar a sanar para ayudar a sanar el mundo. Y este cambio solo deja, solo va a venir cuando tú dejas de sentir, de negar más bien, de reprimir ese dolor y te permite sentirlo profundamente. Sabiendo que no te va a arrastrar, que no te va a aplastar. Porque el universo está sostenido por el amor. Es la energía que nos da el aliento en la existencia. Es la verdadera fuerza de la evolución. Y yo creo que cuanto más personas elijan la bondad y respondan al abuso con la compasión, siendo firmes y diciendo no, pero haciéndolo sin ira, sin afán de venganza, es entonces cuando podemos acercarnos a un futuro más pacífico. Si has sufrido, todos hemos sufrido, mi consejo es que te ofrezcas apoyo, ternura hacia ti mismo, que te cuides con afecto. Y luego permite que ese sufrimiento expanda tu compasión hasta que sepas cómo llevar esa sanación al mundo. No hay que regodearse en la pena o compadecerse de uno mismo. Yo creo que hay que abrirse al dolor, sentirlo, perdonarte a ti mismo a otros que podrían haberlo causado y después dejarlo ir. Sabiendo que no forma parte de ti, que no es algo inherente. Y por supuesto, tener esa conciencia del presente, darnos cuenta de que lo que quiera que sucedió no está sucediendo en estos momentos. Así que no lo prolongues haciéndolo real aquí y ahora. En tu mente. Integrar estos pasos puede traerte a un profundo autoperdón y autocompasión. Y si sientes aún ira o resentimiento, sé consciente de ello. Piensa en lo que podrías decirle a un amigo en la misma situación. Pero recordaría su bondad, su capacidad para soltar esos rencores y para darse cuenta de que es dañino para su bienestar a largo plazo. Entonces, la sanación viene de amar todas las partes de nosotros mismos, sin rechazar ninguna, sin reprimir ninguna. Y después trabajamos en transformar todos los sentimientos negativos, destructivos, en positivos, en saludables. Claro que esto no ocurre de la noche a la mañana. Requiere una práctica continua, requiere la intención de mirar hacia adentro, de enfrentarnos a todos los aspectos menos brillantes de nosotros. Y ser responsables, hacernos responsables, darnos cuenta de que las culpables no son otros. Y poco a poco te vas dando cuenta que a medida que te amas, que te vas aceptando y que vas aceptando a los demás también incondicionalmente, vas a ver que los bloqueos que te retenían comienzan a disolverse. Y es esta liberación la que te impulsa el crecimiento a la salud y, en última instancia, a la sabiduría. Y recordemos que es a través de nuestras experiencias más difíciles que descubrimos nuestra verdadera fuerza. Y a menudo encontramos que nuestro camino y lo que hemos pasado nos va a ayudar a servir a los demás, a comprenderles, a ayudarles. Y esto no está reservado a unos pocos, está dentro de cada uno de nosotros, podemos todos alcanzar esta grandeza. Y de verdad, todos estamos aquí en estos momentos en la Tierra para algún día graduarnos como maestros. Así que tengamos esa persistencia en el camino. Y si necesitas más ayuda para poder ir trabajando, esos pilares que te van ayudando y lo que hay que ir disolviendo para poder ser más felices y estar en paz, te aconsejo, si no has leído mi libro, Cuando sea feliz, que lo leas porque ahí vas a encontrar muchas claves. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!